Bueno, estas florecitas son de aquí de Morelos. Se les conoce en México como Bella de Noche. En otros países tienen otros nombres parecidos. Pero como ven, están hermosísimas flores. Bella de Noche. Y solamente una sola noche es cuando abren al año. Así es, caballeros. Bella de Noche, veanlas, qué hermosas son. Ay, bellísimas. Bella, bella, bella. Bella, mira. Está hermosa, hermosa. Y aparte, tiene un olor muy agradable. Muy agradable. Bueno, eso es todo.